Un hombre lleno de mamá Usa calzoncillos largos, tiene pantalones cortos Usa calzoncillos largos, tiene pantalones cortos Si ese hombre vuelve a un de mamá, yo lo voy a maltratar Si ese hombre vuelve a un de mamá, yo lo voy a maltratar Y el hombre volve a un de mamá, y ahora mamá está a preñar Y el hombre volvió a un de mamá, y ahora mamá está a preñar No lo conozco, uy, no lo conozco No lo conozco, no lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos, pantalones cortos mamá Ay, las mujeres son como la sardina Las mujeres son como la sardina Unas van abajo y otras van arriba Unas van abajo y otras van arriba Ay, los hombres son como el caldicero Ay, los hombres son como el caldicero Ay, se comen la carne y dejan el cuero Se comen la carne y dejan el cuero Y yo, no lo conozco No lo conozco Ay, no lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos, pantalones cortos mamá Y allá en Bucaramanga, mi tierra José Ortiz Y el Ese Hernández Con cariño Si ese hombre volvió de mamá Yo quizá lo mataría Si ese hombre volvió de mamá Yo quizá lo mataría Y el hombre volvió de mamá Y ahora mamá me taparía Y el hombre volvió de mamá Y ahora mamá me taparía No puedo matar al hombre Porque comete un delito No puedo matar al hombre Porque comete un delito No puedo matar al hombre Porque me dio un hermanito No puedo matar al hombre Porque me dio un hermanito Ay, no lo conozco, ay, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos, calzoncillos largos, pantalones cortos Ay, las mujeres son como las naranjas Ay, las mujeres son como las naranjas Una salen dulce y otra salen agria Una salen dulce y otra salen agria Y yo no lo conozco, ay, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos, calzoncillos largos, pantalones cortos Ay, no, no lo conozco, ay, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Usa calconcillos largos y tiene pantalones cortos y no No loco, no loco, no loco, no loco, no loco, no loco, no loco